Ahí, al final de todo esto, la sentencia de Genaro García Luna me parece que exige varias reflexiones y esto es que quiero comentar. Uno, Felipe Calderón Hinojosa debe ser enjuiciado porque aunque en cinco años dijo que nunca le fueron exhibidos datos consistentes contra su ex secretario de seguridad, eso no lo exime de responsabilidad. Al menos eso dice la ley, el desconocimiento no exime de responsabilidad y si eso se aplica a todas y a todos los mexicanos, Felipe Calderón debe pagar por esta complicidad, esta protección que tuvo con Genaro García Luna. Me parece que esto es importante. Número dos, que en este sentido la Fiscalía General de la República en México debe actuar, debe despertarse, Gers Florero, y hacer algo y clarificar al pueblo de México cuáles son los delitos por los que se le imputan a García Luna en México, que se ha dicho y que este, eh, dije autoexilio de Calderón desde Estados Unidos, no, no, perdónenme, es autoexilio de Calderón desde España, él está en Madrid, España, feliz allá, o en no sé en qué ciudad, tampoco me ha interesado mucho investigar. Entonces, refería, la Fiscalía General de la República debe actuar, si se quedó dormida durante toda la administración de Andrés Manuel López Obrador, es hora de que alguien lo despierte, es hora de que ya, ya este, se quite el señor su pijamita, sus babuchitas, su gorrito, todo, y se ponga a trabajar, porque creo que México no merece un fiscal como Alejandro Gers Manero, porque si no, en todo caso estamos hablando de una protección, una protección al calderonismo, y una protección sobre todo a Genaro García Luna y a muchos de los personajes que están involucrados con él. Otra, esto también, eh, la exhibición de que en México no se castiga, esa, si la Fiscalía General de la República no hace nada, no le toca al gobierno de México, le toca a la Fiscalía en una plena autonomía e independencia, pero sí tiene que presionar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a que se haga algo. No puede seguir la impunidad en México, no podemos seguir esperando a que Gers salga algo. Es una exigencia de, en estos momentos, porque pasado mañana en dos, tres meses se va a olvidar, eso acostumbra pasar en México. Lo más grave de todo este caso es que los Estados Unidos nos están diciendo que allá se castigan y que aquí protegen, o aquí hay complicidades, y que aquí no se está haciendo absolutamente nada. Se exhibe que a quienes protegen al crimen organizado como García Luna se les deja andar tranquilos. Al final de cuentas, también, esto representa un golpe fuerte al Partido Acción Nacional, y no solo a los que estuvieron cerca de García Luna y de Felipe Calderón, sino a los gobernadores, a los seguidores, a los funcionarios, entre otros, como Roberto Gil Suar, quien quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es raya en el cinismo total y en el absurdo. Esas son cuestiones que solo en México suceden. Y otros personajes que fueron beneficiados durante el calderonismo como Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que está, ese sí, autoexiliado en los Estados Unidos, protegido por su doble nacionalidad, con grandes cuentas y una cola larguísima, y la Fiscalía General de la República dormida, no hace nada, sigue como si nada el señor paseándose, gozando de los millones y millones que se llevó del erario tamaulipeco. Solamente hay que recordar que en el 2021, él se fue hasta el 22, no, en el 2020, la unidad de inteligencia financiera le encontró propiedades con un costo cercano a los mil millones de pesos a Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Así que ahí están los personajes. No es posible que los periodistas desde nuestros diferentes espacios le demos las pistas, tengamos la información, hagamos las denuncias y que al final de cuentas Alejandro Gersmanero haga absolutamente nada. Y esto es parte de lo que se vive en el día a día. Nunca entendimos cómo ni siquiera en algunas ocasiones el señor aparecía en la conferencia matutina para ir a presentar datos, a presentar información, a hablar de lo que estaba haciendo. Y sabemos que hay bastantes denuncias en contra de funcionarios del calderonismo y que están ahí abultados, encontrados, archivándose día a día a día y no hace absolutamente nada. Así que grave, grave lo que pasa en México. Grave está esos. Hay quienes dicen fueron muchos, fueron muy poquitos los 38 años. Pues en México no se hizo absolutamente nada contra García Luna y contra Felipe Calderón y en contra de absolutamente nadie. Pero bueno.